Hola, bienvenidos a Juegas Germán en un nuevo capítulo de Murderer, Murderer, en el tercer capítulo si no me equivoco Eh, recién estábamos aquí, parecido, oh, 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 ok ¿Se acuerdan que en el capítulo pasado estábamos arrancando de los demonios? Bueno, pasé corriendo para acá y llegué acá No hice mucho, no estaba tan difícil Y ahora tenemos que llegar a la, ya llegamos a la escena del crimen Donde nos mataron y ahora hay que poseer a algunas personas, supongo Eh, lederamente No me quiero separar de esta gente por nada Ok ¿Cómo me cambio a la otra tipaita? No me atrevo a quedarme sola Ok Ok, ya Bueno, creo que no es muy relevante hacer esto ahora, así que vamos a buscar pistas primero A ver, este tipo está como muy solo acá Lleerme este ¿Quién es Scott? ¿Ese tipo? Ok ¿Quién es Scott? ¿Por qué crees Scott? Ok Eh, acá hay algo votado, supongo que tiene que ver con las pistas, ¿o no? No Entonces vamos a buscar pistas por aquí, supongo, para poder Hay fantasmas acá, hagamos preguntas ¡Ey! ¡Ey! Quería hacerles un par de preguntas Ok Entonces, ¿qué es esto? Eh, revelar Eh, necesitas cuatro más para descubrir la historia Ok No entiendo muy bien qué es eso Pero asumo que... Ah, uno de ustedes me dijo que una vez que ya estoy dentro del edificio Eh, yo puedo atravesar todo ¿Oye, Brody? ¿Has visto a la chica que vive aquí? Si aparece, ven a buscarme ¿Entendido? Eh, Gaxter... Baxter buscaba a la chica ¿Qué chica? Baxter preguntó por una de las inclinadas desaparecidas Ok Hay pistas ahí No confío mucho en ese Baxter Ups ¿Quién le ha dado a un hijo una pistola? The fuck Feliz cumpleaños, hijo Una metralleta ¿Por qué estaba aquí el asesino? Ok, tenemos que buscar pistas para saber por qué carajo estaba aquí el asesino ¿Y por qué me mató? O sea... Creo que esa es la respuesta principal, ¿no? Digo, la pregunta principal Wow, what the fuck ¿Sacar conclusión? No, todavía conclusión no Perdón, perdón, perdón Ah, ok Necesitamos reunir... ¿Puedes revelar residuos de memoria retenidos en este mundo? Ok, continuar Eso ya lo sabía, ¿ya? Ah... Entonces hay que empezar a buscar pistas para saber qué carajo estaba haciendo ese asesino aquí Empecemos por aquí No... Ah, uno de ustedes me dijo que... Eh... Me recordó, porque yo no lo me di cuenta De que... Lucha, intervenir, asustada, observar, tranquila... Eh... ¿Asustada? No, no, no... Tranquila... ¿Qué carajo? ¿Qué estaba haciendo la chica? Ah... Estaba... Eh... Esconderse Eh... ¿Intervenir? Su lenguaje corporal indica otra cosa Tengo que adivinar qué estaba haciendo la tipa No veo qué está haciendo la tipa A ver, está con cara de... Ah... Está asustada, está escondida y está... Está observando ¡Dah! Uy, estoy yo Ok, tenemos más información Ella fue testigo de mi pelea con el asesino ¿Qué vio? Enfocar... Evocar recuerdo Ah, no, era para verlo de nuevo, perdón Ok, entonces tenemos una pista La tipa que estaba aquí la inclina Vio a mi asesino Y vio el asesinato Así que ya tenemos una pista Ah... A ver, pistas por acá, pistas por acá Ah, perdón, uno de ustedes me dijo que una vez que yo estaba dentro del edificio ya ¿The fuck? Una vez que yo estaba dentro del edificio podría atravesar paredes Pero lo que no podría atravesar son las calles de afuera A ver, este tipo, analizar los detalles A ver, ¿Qué estaba haciendo el asesino? Estaba... Eh... No Estaba decidido Yo lo vi decidido A ver, ¿Qué está haciendo el tipo? Hay que averiguar qué estaba haciendo el tipo A ver Está... Marchándose Y está decidido No, marcharse no estaba Estaba por luchar Tampoco Estaba buscando parece entonces Ok, entonces estaba Buscar ¡Chupi! Y estaba decidido ¡Chupi! Ok, entonces no me mató de casualidad el tipo El tipo venía a matarme El campanero iba en busca de algo O de alguien que estaba buscando O de alguien Que estaba buscando Ah, ok, entonces el asesino no me quería matar a mí Quizás solo se encontró conmigo porque yo soy policía Y venía... Venía a rescatarlo O sea, a rescatar a las personas que estaban ahí Pero el tipo venía a matar a alguien más aparte de a mí A ver, estos tipos creen que sepan algo ¿Por qué se van? Ok Bueno, la investigación no es aquí de todas formas así que vamos para acá A ver, más pistas, más pistas, más pistas Por aquí hay pistas ¿Qué es esto? Hay un papel abajo Información Lo normal es ponerse nervioso antes de conocer a los padres de tu pareja Pero en mi caso los padres de Ronan estaban más nerviosos que yo Preocupados por causar buena impresión Yo tenía muchas ganas de conocerlos Su padre estaba muy callado Como quisiera ocultar su verdadera naturaleza Su madre es un diamante en bruto Los dos son muy amables y tienen buen corazón Espero que entiendan el aprecio que les tengo Ok Esa era la carta de la esposa supongo, ¿no? A ver Sacar una conclusión Entonces tenemos que buscar un poco más de pistas Bueno, tenemos que buscar 12 pistas más Así que asumo que podríamos Ah, podemos pasar por aquí ¿Qué es esto? Ah, bueno Eso no es relevante con la investigación Necesitas tres más para descubrir la historia Ok Ok Vamos a ver si podemos atravesar esta pared De hecho aquí estábamos A ver Nada por aquí, nada por aquí ¿Puedo pasar por aquí? No Wow Hay algo acá entre medio Hay algo acá Ah, no es un closet Ok Ah Ok, me marea un poco todavía esto de las paredes Porque todavía no me acostumbro A ver este tipo Eh, legalmente Tengo que encontrarlas como sea Si es que siguen vivas Ok Ok A ver, perdón Este es el departamento de las inclinas que desaparecieron ¿Cierto? Ok, estoy armando la historia de nuevo Perdón si ustedes ya entendieron la historia Y deben estar diciendo ¡German es tan obvio! Pero para mí no es obvio Ok, vamos a buscar más pistas Vamos a buscar en la cocina Creo que en la cocina no he registrado nada Por aquí, por aquí, por aquí Uh, acá encontré algo Eh... ¿Cómo lo agarro? Dice Solicitud del estado de desaparición Esta es la misma Cassandra Foster Que trabajaba de vez en cuando con la policía de criminóloga Como criminóloga ¿Vidente? Ah, trabajaba con la policía Cassandra Foster Es una de las inclinas desaparecidas Trabaja como... Para la policía Como asesora vidente Cassandra Foster Ok, la tipa es vidente entonces La tipa ve... Como... Bueno, sabe lo que es una vidente, ¿no? O sea, es una tipa como que... Oh, veo no sé qué cosa Acá hay otra cosa No sé cómo va a acabar esto El asesino es un enigma para la policía Y para mí es una sombra que se ciñe sobre mi vida Ojalá pudiera mantener a Joy a salvo Haría cualquier cosa Incluso alejarla de mí Si eso la alejara del peligro Ok, tenemos otra pista La seguridad de Joy es la principal preocupación de su madre Ok, esa era la preocupación de su madre entonces Que estaba cuidando a la tipa de acá Y por acá... Ah, por acá caí, ¿no? Destrozada Ok Ah, la ventana por qué me... Ah, la ventana por la que me tiro el asesino Ok, por acá donde caí, caí allá abajo y me morí Ah, entonces más pistas Acá hay otra pista Mi última pelea Eh... Mevo... ¿Qué dice? Vapuleo De lo lindo No tengo idea de qué idioma es eso pero igual Este tipo es una bestia Es una bestia, oh por Dios Es Big Big Ah, entonces... Los vidrios supongo que son una pista De hecho acá dice pista 6 Que soy idiota, las pistas tienen números O sea, no está tan complicado A ver, entonces empecemos por el suelo entonces Acá está el arma Mi pistola principal Información Dos pistolas y aún así no pude con este tipo Joder Ok, el tipo trajo dos pistolas Y lo mataron O sea, ¿qué carajo estaba hecho este tipo? Ah, ¿qué te crees? Ah, ¿te crees muy macho? Idiota A ver, a ver, acá hay otra pista Perdón si ya se habían dado cuenta ustedes de eso Y estaban gritando en la pantalla diciendo ¡Ahí están las pistas! Pero yo no me había dado cuenta Mi enfrentamiento con el asesino dio lugar a una pelea feroz Ok, ¿se raporte? ¡Ah! Maletas hechas o desechas Si estaba haciendo las maletas para marcharse ¿Por qué se dejaría esto? Yo probablemente estaba en un apuro O sea, yo creo que probablemente la tipa la iban a matar Porque yo creo que la vidente Ayudo a resolver un caso Y este tipo Creo que No le gustó que le ayudaran a resolver el caso creo Quizás era él el culpable Y dijo Y quizás la venía a matar Y a ver, estoy buscando pistas Quizás la venía a matar Y la tipa se asustó y se fue Por eso no alcanzó a hacer las maletas Acá encontré algo Ya, ya Está un poquito difícil de controlar el tipo este Espiritual Dice Un libro sobre fantasmas y el otro mundo Ok, probablemente las tipas como eran videntes Si tenían libros de fantasmas y cosas así A ver Tralaralarala A ver, ¿por qué estaba aquí el asesino? Posera, a ver, a lo mejor ¿Puedo darle alguna pista? Tengo que encontrarlas como sea Perdón, perdón Ya, 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 ya Ya, ya, ya A ver, empecemos por el principio Por la cocina Adentro del refrigerador No hay nada En la silla No hay nada Vamos a registrar esta habitación entera Y si no encontramos nada Vamos a seguir con la siguiente A ver, entonces voy a intentar sacar una conclusión Con las pistas que ya tengo A ver, testigo La testigo de mi pelea ¿Qué vio? ¿Cuáles son las pistas más relevantes? Aaaaaa Las pistas relevantes son Ventana rota Pared dañada Quizás vio la pared dañada, ¿no? No ¿Por qué estaba las...? Testigo escondida ¿Qué vio la testigo escondida? A ver Vio... eh... Señales de lucha Señales de lucha Señales de lucha quizás No Vio... Al asesino entonces ¡Éjale! Ok, el asesino No Ok, eso es lo que vio Vio al asesino Ok... Por eso la chica estaba escondida Uuuu... Uh-oh... 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 ¡Date la vuelta! ¡Ay! ¡Ahí entré yo! ¿Quién has detenido? ¡Ahí fue cuando entré yo! ¡Ahí fue cuando entré yo! Uh-oh... Ok, al parecer sí nos dieron una tremenda paliza antes de matarnos... En serio tenía dos pistolas y me... ¡Oh-oh! Ok, así fue como me mataron Esa fue la verdadera escena de como carajo me mataron Y ella vio todo Uuuu... Ya estamos empezando a entender Por la ventana, ¿no? Vimos clarito que se fue por la ventana A ver... ¿Dónde se ha ido la chica? Dice a resolver la investigación Para investigaciones presentes múltiples interrogantes Se requieren múltiples respuestas Continuar Ok, entonces... Es posible que el asesino fuera a por esta chica Ok, es obvio Pero... Hay que encontrar más pistas supongo O puedo sacar una conclusión A ver... La chica salió por aquí Supongo que tenemos que salir, ¿no? A ver... La chica salió por acá Claritamente vi que la chica salió por acá ¿Necesitaré encontrar más pistas o qué? Uh... Ok No me había dado cuenta de eso Encontré una pista en la... En la mano de este tipo Eso parece la... Eso parece el atestigo Pero hay algo importante en estas fotos ¿Pero hay algo más importante en estas fotos? Eh... Supongo que ahora con esta foto podemos Poseer a este tipo E influenciar con esas fotos al tipo ¡Yupi! Fotos tapadas ¿Qué hago con eso? Tengo que encontrar las cosas ¡Ah! Si es que siguen vivas Fotos tapadas Creo que tengo que buscar más cosas entonces Según yo si puedo influenciar al tipo con esas fotos Pero necesito una segunda... Algo segundo A ver... Esto... No, ya no puedo elegir Elegirlas No... Creo que tengo que... ¿Por qué siempre hago este escape? Perdón Ah... Bueno, entonces al parecer necesito otra pista Que... No está por acá Ok, luego de dar vueltas un montón de ratos por acá Eh... Descubrí que el juego... O sea, busqué en Google Y busqué que el... Eh... Había que poseer a este tipo y darle las fotos Pero... Eh... Yo lo hacía recién eso y no funcionaba Pero al parecer hubo un error en el juego Y tuvo que volver a jugarlo de nuevo Así que vamos a hacerlo ahora correctamente Y esperemos que el juego no tenga el mismo error Hay que influenciarlo con las fotos... Con las fotos tapadas Eso es lo que me había pasado recién Ahora sí Ok Ahora sí Dice... Vayan, han registrado la foto de la testigo como pruebas ¿Podrían indicarme dónde se ha ido la chica? Escape atrás Fotos tapadas Bueno, eh... Todo eso me sale como nuevo Porque recién, eh... Como les dije, tuve que reiniciar el... Este episodio Oh, el tipo se movió Ok Tuve que reiniciar el... El episodio Porque tuvo un problema el juego Esto recién no pasaba A ver, dice Para obtener visiones paranormales a partir de ciertos objetos Si localizas los sonidos Que apuntan a una fuente de energía Perdón, leí pésimo Puedes obtener visiones paranormales a partir de ciertos objetos Si localizas los sonidos que apuntan a una fuente de energía paranormal Ok Ok Entonces... Eh... Una foto de ella misma Una foto de la chica probablemente se la sacó a sí misma en este apartamento ¿Cuál es la... Más relevante? No sé La foto de la madre Una foto de una chica y una mujer de más edad Posiblemente su madre Eh... ¿Cura? Una foto de una chica y un cura delante de la iglesia Creo que la foto de ella misma probablemente es más relevante, ¿no? Demonios Ah, puede ser con la foto de la madre, ¿no? Ah, no, no, no Quizás con el cura porque quizás se fue a la iglesia ¡Lo sabía! Padre, eh... ¿Podría quedarme aquí durante algún tiempo? Ah, claro que sí La iglesia está aquí para ayudarme ¡Yup! Ok, entonces ya descubrimos donde se fue la chica Tenemos todas las pistas Dice, la testigo se aloja en la iglesia Ok, ahora tenemos que ir a la... Ya acabo de ver esa pista, ¿cierto? Sí Tenemos que ir a la iglesia Concluir investigación ¿No quieres por la ventana? ¿Me disparas en plena calle y no compruebas si hay testigos? Necesito a esa chica Hay que encontrarla Ok, sigue el rastro del asesinato Completado ¡Yay! Después de buscar 14 pistas maldidas Que me encontró un montón encontrarlas Dice, más información Eh, tengo que encontrar a esta chica La testigo Y ver qué es lo que sabe Ok, entonces hay que seguir a la chica a la iglesia, supongo Sal del departamento Por acá Sabía Sale, por favor ¡Sale! Se parece un poco a Ryan Gosling el tipo, ¿cierto? Jejeje Eres un fantasma O sea, ¿qué te va a pasar si te caes? Ya no moriría al caer Eso mismo Pero aún le temo a las dudas De hecho Yo no me tiraría, sinceramente Muy fantasma, pero no me tiro ¿Se tiro? Ok Sal del departamento Ok, entonces tenemos que seguir la pista de la chica Dice, la testigo es mi única pista Tengo que encontrarla Empezaré por la iglesia Ok Vamos a dejar este capítulo hasta acá Resolvimos las 15 pistas Resolvimos por qué el asesino Bueno No sabemos por qué el asesino llegó a ese departamento Pero sí sabemos que La única opción que tenemos para saber es encontrar a la chica Y al menos ya supimos como morimos O sea, entramos a salvar a la chica O no sé a qué entramos en realidad Y el tipo nos mató de una forma bastante patética Porque ni siquiera nos dio tiempo para defendernos Y bueno, ahora tenemos que ir a la iglesia a buscar a la chica Y posiblemente ver qué carajo Porque... Porque... El asesino anda detrás de la tipa Anda detrás de la tipa, ¿cierto? Todavía están vivos Sí Nada chicos Denle me gusta a este video Ya saben que me sirve mucho Suscribanse que subo videos todos los días Los quiero mucho Bye Bye Para allá No veo No me digas para allá Abre los ojos Si no está tan lejos Ok, mira Es de aquí para allá ¿Ves? Si no hay nadie De hecho no... Creo que ahí hay... Hay alguien ¿No? No No